El teólogo Jaro López dijo que es tiempo de la reintegración familiar y dejar a un lado las diferencias que han acarriado la crisis sociopolítica que vive el país. Creo que para la familia es muy importante en este tiempo, sobre todo de recogimiento, de adviento, en el que celebramos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, según la tradición, es reorganizar a la familia, reintegrar a la familia de tal manera que los valores humanos se puedan sentir, se puedan percibir, se puedan vivir en comunidad, porque la familia es el núcleo central de la sociedad, es nuestro espacio de convivencia, donde compartimos cotidianamente unos con otros, unos con otras, y yo creo que es fortalecer la convivencia de los hijos, de los padres, de todos los que forman el núcleo familiar, es importante practicar los valores, la solidaridad, la tolerancia, el amor, el respeto. El teólogo además dijo que hay que fomentar la comunicación en los hogares, más ahora que los hijos están de vacaciones. Yo creo que es bueno para el tiempo para dialogar, para enseñar, para analizar la situación que estamos viviendo de la mejor manera posible, porque el diálogo con los hijos, con las hijas, es muy importante al interior de la familia, discernir el tiempo que estamos viviendo, cuidarnos mucho, protegernos, proteger a los hijos, a las hijas, es muy importante en un tiempo donde nos vemos muy amenazados por la delincuencia, por la inseguridad ciudadana. Yo creo que es bueno que la familia se reúna, que comparta el pan, que comparta la bebida, que comparta momentos de calidad. Creo que en Nicaragua es necesario regresar a la familia para experimentar momentos y tiempos de calidad. Para Noticias 12, Castalia Zapata.